Nueva Ministra, Salud, Desarrollo Social y Deportes. El lunes pasado, el Gobernador Alfredo Cornejo, tal como lo había anunciado durante la celebración por los 25 años del Hospital Humberto Noti, tomó el juramento de estilo a la nueva Ministra de la Cartera de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de Mendoza, contadora pública y perito partidor, Nélida Elizabeth Cresitelli, quien reemplazará a Claudia Najul, que asumió como diputada nacional hace una semana atrás. Cresitelli se desempeñaba desde marzo de este año como subsecretaria de Administración y Control del Ministerio. Entre los conceptos vertidos por el Gobernador Cornejo en el acto de asunción de la flamante Ministra, dijo... Difícilmente haya muchos funcionarios como Eli que conocen este Ministerio, en particular Salud, pero también Desarrollo Social y Deporte, pero en particular Salud. Y nos aportaba muy buena calidad de información. Y tenía una red amplia de información y que la había construido Eli de su paso por la función pública. Emocionada, la nueva funcionaria agradeció al Gobernador la confianza expresada en el nombramiento y expresó su deseo de profundizar las políticas y cumplir especialmente con la cartera de atención primaria.